Escuchemos ahora cuáles fueron esas polémicas declaraciones de Javier Meley en contra de la primera dama de España y también cuál fue esa primera reacción del gobierno español. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Meley en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales. De que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada, que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea, España también exige al señor Meley disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Gracias por ver el video.